El Partido Socialista y los señores de Podemos traen a aprobación una norma tramitada chapuceramente y con carácter de urgencia. Una de las leyes más contestada y rechazada de este Parlamento. Disparate que no resuelve en nada la protección, el cuidado y el bienestar de los animales. Ustedes, que presumen de ser el gobierno de la gente, no han escuchado absolutamente a nadie. Más de 600.000 personas que se manifestaron en Madrid. Agricultores, ganaderos, cazadores y hombres y mujeres del mundo rural que van a quedar en la absoluta ruina. Dueños de tiendas de animales y criadores. Deportistas con animales y gentes que viven del circo. La comunidad científica con más de 800 investigadores en contra. Más de 6.000 alegaciones. Más de 600 enmiendas y tres enmiendas a la totalidad. El informe contrario de la CNMC y del Consejo General del Poder Judicial. Ya saben lo que pasa cuando no se escucha a quien se debe. Lo tienen que saber sí o sí. Pretenden aprobar una ley y modificar el código penal para meter en la cárcel a quien quíe pollos en su corral y se los coma. A quien tenga ratas en su casa y las extermine. O al que atropelle a un pájaro o cualquier otro animal salvaje. Los mismos que han aprobado otra ley para liberar de la cárcel a quien quíe a una mujer. A quien practica sexo con un niño y le destroza su inocencia y peor aún su existencia. Van a dar al mismo espectáculo sí es sí. Los del gobierno de la gente ahora quieren serlo también de los animales. Pero a ver si dejan claro de qué animales. Han dado un espectáculo esperpéntico en la tramitación de la norma y les ha salido tal desastre. Y hasta el Partido Animalista Magma les ha pedido que la retiren. Han hecho un traje que pretende vestir a los animales con ropa de hombres y que antes de su estreno ya tiene un roto que han remendado con tela electoralista. Su palabra es la misma que la del director general de derechos de los animales que dijo de viva voz que si se aprobaba la enmienda dimitiría. Señor García, estamos esperando a que cumpla su palabra. Desde vos y desde todas las personas del campo y de la ciudad que aman y cuidan a los animales, tenemos claro que no hay nada más natural y excepcional que cuidarlos, respetarles y dejarles preservar su dignidad como animales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López. Gracias.